Hago contacto con Arturo Fernández, quien es vicepresidente de la Canacá. Con Naca. Muy bien, pues ahí está. Pues un gusto saludarte. Bueno, comienza un evento importante aquí en la capital mexiquense que va a reunir a, pues, prácticamente la crema y nata y todos los que ustedes trabajan en materia de centrales de abasto del país. Platícame un poquito de los pormenores de este evento, por favor, Arturo. Sí, vamos a estar, buenas tardes primero, vamos a estar en la ciudad de Toluca de hoy miércoles hasta el día domingo. Y bueno, pues, es un encuentro donde participan 65 centrales de abasto a nivel nacional y nos están acompañando aproximadamente 30 delegados de diferentes mercados de América Latina, de 12 países de América Latina. Ah, qué interesante, no solamente nacional. ¿Y de qué países vienen? Bueno, están de Colombia, están de Argentina, están de Chile, están de Uruguay, están de Paraguay, están de Ecuador, están de... Brasil, están de Colombia, están de... mis amigos de Venezuela, están de Perú, están de Bolivia, 12 países nos acompañan. Qué interesante, y haciendo una comparación, sin caer obviamente en alguna situación de agravio, pero México, ¿cómo está en relación a las centrales de abasto en relación al resto de los países que acabas de decir? México es pionero hoy en día en la modernización del sistema de abasto alimentario. Hemos empezado desde hace nueve años una reconversión de nuestros mercados. Tú lo ves, la central de abasto de Toluca está viendo cambios muy importantes. Sí, sin lugar a dudas, inclusive, ¿qué tan cierto es el asunto de que con lo que uno invertiría, con el 60% de lo que uno invertiría en recurso económico en un centro comercial, uno puede comprar eso y mucho más en la central de abasto? Bueno, pues está comprobado, hay un ahorro en algunos productos hasta el 80%, y bueno, la media es el 50% aproximadamente, el 60% de diferencia, ¿no? Y además, la frescura y que prácticamente de las manos del productor a la mesa, ¿no? Perdón, se barrió la señal y no la escuché. Que decimos que la frescura de los productos, prácticamente de las manos del productor a la mesa de nosotros, ¿no? Así es, la gente puede tener esa certeza, que el producto que ellos están comprando hoy es un producto que se cortó el día de ayer en el lugar de origen, ¿no? Por ejemplo, naranjas o las papas o cualquier producto, pues el día de hoy se está cortando en diferentes partes del país y mañana se está comercializando ya aquí en los lugares, en las centrales de abasto, ¿no? Pues sí, muy interesante, sin lugar a dudas. ¿Cuál es el programa que tendremos para estos días? Hoy vamos al Cosmovitral, es un recorrido cultural, después vamos al teatro y mañana arrancamos con una serie de conferencias de carácter internacional sobre el tema principal es la seguridad alimentaria. Viene gente de la FAO, viene gente del ICA, viene gente de Senacica, vienen muchos ponentes, aproximadamente siete conferencistas, es lo que tendremos mañana. Sí, con una conferencia magistral del doctor Francisco Javier Salcedo, seguridad alimentaria, retos y estrategias de los mercados de abastecimiento en América Latina, y bueno, sí, interesante, sin lugar a dudas. Y bueno, también la parte cúspide de este evento será la elección, ¿no? ¿Esto cada qué tiempo se lleva a cabo? Cada tres años. Cada tres años hay elecciones. Afortunadamente, hemos logrado un consenso y solamente hay una planilla en esta elección, entonces eso favorece mucho la armonía entre los integrantes de la confederación. ¿Esa planilla la encabezas tú? No, yo contendí hace tres años. Ajá. Entonces yo, por estatutos, fui vicepresidente tres años y asumo el día viernes la presidencia de la confederación. La elección es para vicepresidente y te digo, afortunadamente logramos el consenso y hay una sola planilla de lidar. ¿Quién la liderea y de dónde es la persona? La persona es Sergio Navarrete y él es del Estado de México también, de San Vicente, Chico López. Bueno, pues interesante, sin lugar a dudas. Bueno, pues el mayor de los éxitos en este evento, ¿algo más que deseas agregar, Arturo Fernández? Bueno, pues nada más, yo quisiera cerrar comentando que hay un, que es un evento muy importante, la FAO, la ONU, han decretado a las centrales de abasto como los héroes de la alimentación por el manejo, por el trabajo que hicimos durante la pandemia. Entonces, pues es doblemente satisfactorio para nosotros que organismos internacionales muy reconocidos reconozcan el papel que jugamos, pues no nada más durante la pandemia, en cualquier desastre natural y en cualquier día común, ¿no? Pues muy interesante, sin lugar a dudas, todo lo que ustedes hacen. Estaremos en contacto y atentos con este evento, Arturo Fernández, vicepresidente todavía hasta hoy de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto AC y a partir del viernes, obviamente, el presidente del mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, muy buenas tardes.